¿Cómo fue tu acercamiento a las artes plásticas? Contanos un poco tu historia como artista. Desde chica siempre me gustó el arte, en cualquiera de sus formas, y a medida que fue pasando el tiempo, el dibujo fue lo que más me atrajo. ¿Cuál es el estilo de tu técnica? ¿Cómo te definirías? Mi técnica es el realismo, o sea, trato de acercarme lo máximo posible a la realidad, que es lo que estoy viendo, y plasmarla en el papel. ¿Cuál fue el disparador para la creación de estas obras que actualmente estás exponiendo acá? El disparador es la mujer, que es uno de mis temas principales. Su cuerpo, más allá de la belleza, o si no la composición, lo que son sus manos, sus pies, su espalda, me parece como que eso es lo que me incentiva y me motiva a dibujarlo. Como artista, ¿cómo sentís que se vive el arte en la comuna? En la comuna es muy interesante para mí la propuesta de arte. Es accesible, mi última parte de formación adulta, digamos, yo la recibí en la comuna. Hay muy buenos maestros. Hay muy buenos maestros. Para mí es muy interesante. La verdad que yo pude hacer muchas intervenciones y pude, digamos, disfrutarlo desde muchos ámbitos, y es para todos. Está muy bueno. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a los artistas o a los vecinos de la comuna? Que se acerquen a la comuna, que se acerquen al arte, desde el lugar que sea, que dejen que lo que les pasa lo puedan llevar al arte. Me parece súper interesante que la gente tome cualquier disparador y les sirva para poder hacer lo que más les gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!